¿Qué es el Señor Jesucristo resucitado? El diablo de mutación es el salto cuántico que damos todavía dentro de lo material. Es el cambio, el salto hacia Dios, hacia el cielo, que Jesús con su muerte nos ha perdonado los pecados y con su resurrección nos ha abierto el cielo. Y esa es una buena noticia que no podemos guardarnos para nosotros. Y ustedes saben, misioneros y misioneras, cuando salimos nosotros a compartir esta noticia, se crece nuestra fe. Bueno, ahora en esta situación ustedes no van a poder tocar las puertas y visitar, pero ustedes jóvenes trabajan pues en el mundo, en el cibernético, como a mí también me han animado desde el mes de octubre, mes misionero, a producir cada día audios explicando la palabra de Dios, el evangelio de cada día. Sean ustedes pues creativos también para así anunciar en el mundo de la juventud, de los niños, esta noticia y hacerse amigos de nuestro Señor Jesucristo. Dejarse contagiar con el fuego, el entusiasmo del Espíritu Santo para llevar esta noticia fantástica a todo el mundo. Y que Dios les bendiga, les llene de gozo y alegría y les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y la Virgen, la estrella de evangelización, nos acompaña que pronto vamos a estar en mes de mayo, mes de la Virgen María. ¡Gracias!